¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Todo piola? Yo soy de un video a tiempo, no me la creo ni yo Bueno gente, había notado que estaba demasiado colgado con lo de YouTube Y decidí ponerme un poquitito más las pilas Porque estaba muy dejado a esto Como que tuve otros proyectos sin que preocuparme Pero no me hacía ese tiempito para poder hacer el video Así que lo voy a hacer todo lo posible para poder mandarle Cada semana o cada día que se pueda Pero vamos a subir mucho más videos Bueno gente, este video es el 20 songs tag, en realidad no es 20 Porque saben que yo soy muy pajero En vez de las 20 preguntas del tag voy a hacer 10 Porque si no, qué sé yo, el video se hace re largo y una página Así que bueno, empecemos ¿Cuál es tu canción favorita? Eh, mira, eso es muy difícil porque Creo que para cualquier persona es difícil Porque, o sea, es muy difícil decir Esta es mi canción favorita Porque cuando vos te pones a pensar Decís, uy me gusta esta Pero esta también está buena No, pero yo me gustaba esta Y hoy me gusta esta O sea, es un kilómetro Pero yo creo que mi canción favorita Que la vengo escuchando hace bastante Y todavía no me canso Es Tierra de Bandidos Que son Follone, Ajax y Proc Corazones de aluminio Solo rap serio Los fuertes del gremio Necesitas de litio Decidio Tenía el panorama desnutrío Muy vacío Vamos al bahío El marfario Canción que te pone triste Uh, gacho No puedo creer Mira, yo no soy muy poco sentimental No solo con la música Si no personalmente Soy alguien demasiado frío Tipo, nadie me vio llorar Tampoco demuestro muchos sentimientos O sea, soy re frío mal Pero no sé algo que me acuerdo De la primera canción Que me, como que Me tocó No es que me tocó Como que Yo la escuchaba y era como Qué fea No, no qué feo Sino qué sensación fea Viste Angustia como la melodía Y tenía 5 años Mira, cuando yo tenía 5 años Lo único que escuchaba era En inglés Y escuchando canciones Escuchando canciones Escuché Stan Yo no entendía la letra Nunca me puse a investigar Una letra de una canción en inglés Pero ya por cómo era la melodía Por cómo era el tema Así medio bajón Y sentíme a mí la rebajoñaba mal Así que nada La canción que me pone triste Sería Stan Canción que te va a acordar a alguien Esto, mira, mira Sí o sí Se lo van a acordar Porque es de un vlog La canción que me hace acordar a alguien Es Casey O Esto no para Me hace acordar a mi viejo Porque tuvo su momento De hincha pelotesco en la canción Y la escuchaba todo el tiempo Y la cantaba todo el tiempo Y la taroreaba todo el tiempo Así que cada vez que escucho esa canción Que la pasan en un playlist Se me viene mi viejo a la mente Porque es la que más puso Canción que te ponga feliz No sé si esta canción me pone feliz Porque como yo le dije Soy muy poco sentimental en la vida Que hijo de puta que soy Pero esta canción como que yo siempre la escucho Porque yo siempre que voy a la escuela a la mañana Pum, me pongo los auriculares Y voy a escuchar una música Y cuando escucho esta canción Es como que me despierto Mi ciego Y ahí como que voy moviendo la cabeza en el colectivo La canción es Conejo Blanco De Her Cici Carolo Ajax Y Proc Escúchala Mi rap es serio Muero por los míos Por mi barrio Le estético el folio Bajo el foco Tengo un pa de matas de interior loco Mi rap ya escala el pico Sofio Canción que te recuerde un momento No amigo Miren La canción que me recuerde un momento en especial Fue como toda una junta de cosas Es cancerbero Es épico Me hace acordar a mis vacaciones de 2015 Yo me acuerdo que lo había descubierto Un día antes de que se muera Escuche la canción Y después me lleva a mi viejo Diciendo me eché Se murió cancerbero Entonces como que me quedé re flasheado Tipo Re flasheado Y nada Esa es la canción que me hace acordar A ese momento justo En las ocasiones de 2015 Y la canción es Ese tipo de cancerbero Y el corazón Tu cuntum tu cuntum tu cuntum Y la bola pa cao pa cao pa cao pa cao Y el corazón tu cuntum tu cuntum tu cuntum Y la bala pa cao pa cao pa cao Canción cuchareta te sepa perfectamente Hay muchas canciones que me sé perfectamente Pero la que más me sé O sea me sé todas las partes Es Ajax volando sobre el cuco Ya lo sé Soy re fan de Ajax Pero no hay nada No hay nada Llenas con la sonrisa llena de fucking queroseno A ti te faltan go aunque tengas muchos huevos Canción que te haga bailar en el momento Es re difícil que yo baile con una canción Porque también soy re mala onda con esas cosas Tengo que salimos a un 15 o alguna joda Con mis amigos que nunca bailo pero nada Pero hay una canción que está tan buena boludo Mi querido Bruno Mars Que es una bestia 24K machine Esa canción la ponen en todo Canción que te ayuda a dormir Bueno esta como que la vamos a alublar Ponga una cruz por favor edición Muchas gracias Esta canción como que la vamos a alublar Además de distancia Nada que ver Esta punta como que la vamos a alublar Porque en si me cuesta mucho dormirme Soy de eso que se puedan conocer Lo que va a mucha para acá Y menos me voy a dormir con música Está loco De acuerdo que en el viaje de Rosario a Cabo de Buenos Aires Me dormí escuchando música Que no que estaba escuchando pinflaco Pero nada Es imposible que me dorme con música Que pasó una vez en 15 Ahora vamos con la última pregunta Canción que te guste en secreto Está difícil leer Lo voy a tener que decir Gente la verdad Sé que esta canción Los tiene harto a todos Cuando Ni bien la sacaron Como que me gustaba Pero cuando sacaron el remix Me terminó de gustar Eh Despacito Quiero respirar tu fuego Despacito Ey está buena Está buena Más con el remix De este video Está bastante buena No sé por qué la inscribían tanto No es tan mala Y además suena en todos lados Pero porque Algo cuando Cuando algo suena en todos lados Es porque es bueno Así que bueno Espero que les haya gustado este video Les prometo Estar más activos en el canal También están pimpiando el canal Trueno Oficial Que se lo voy a estar dejando por acá Porque ahora se van a venir Tremas y videoclips Y se van a subir todos A este canal Así que vayan pimpiando Luego suscríbanse Que tenemos ya 100.000 200.000 Lo que sea Pero acá se van a subir los videoclips Los temas Y todos los relacionados Con el rap Así que bueno gente Nos vemos en el próximo video Chao